El Hijo de Fruta El Hijo de Fruta El Hijo de Fruta El Hijo de Fruta Fuerza a que no nos sanó Los vividores de las房es El Hijo de Fruta El Chón de la Irina sale algo como nueve soles, diez soles y doce soles, dependiendo de la presa. Los movimientos caen desde la una hasta las nueve de la mañana, y ahí ya baja un poco en la otra. Pero adentro en la mayorita, entre las nueve de la mañana. Más gracioso fue que la gente viene, a veces viene a un horario y dicen, ay ya son las tres, y son las una de la mañana. O sea, se va la hora, tanto que uno piensa en trabajar, no, no ve la hora bien y vienen temprano, y piensan que es tarde y es temprano la hora que viene. Ah si, la viene temprano, me comprometí, con cuatro hijos, no profesionales y no pequeños. Bueno, yo tengo algo formal, tengo una empresa constituida, es una negocia de procesadoras de naranjas, de cíclicos, entregamos los supermercados y todo eso. nace por la idea de mi papá, que haya sido un carretillero de acá en muchos años, y poco a poco empezó a tener su puesto, y ahora entramos en el supermercado. Ahora, la punta es de... ¿De cuatro o seis? ¿De cuatro o seis? ¿Dos horas? ¿Cuáles son las puntas? ¿Las mercaderías para qué mercado? ¿Las mercaderías para qué mercado? ¿Las grandes, digamos, ahora en el mercado? ¿Las mismas? ¿Provincias? ¿Las mercaderías? ¿Las mercaderías? ¿Las mercaderías? Estamos con las poderías de 10 chicas. ¿Qué parecía?